¿Qué es la disminución de los riesgos para las personas que ya son adictas? ¿Qué es la disminución de los riesgos para las personas que ya son adictas? ¿Qué es la disminución de los riesgos para las personas que ya son adictas? ¿Qué es la disminución de los riesgos para las personas que ya son adictas? ¿Qué es la disminución de los riesgos para las personas que ya son adictas? ¿Qué es la disminución de los riesgos para las personas que ya son adictas? ¿Qué es la disminución de los riesgos para las personas que ya son adictas? ¿Qué es la disminución de los riesgos para las personas que ya son adictas? ¿Qué es la disminución de los riesgos para las personas que ya son adictas? ¿Qué es la disminución de los riesgos para las personas que ya son adictas? Reino Unido, encontramos que sí están difundiendo y pueden generar una disminución de a lo mejor 20.000 muertes al año la utilización de estas alternativas. ¿Por qué aquí no? Trabajemos con una enfermedad, con personas enfermas. La adición al tabaco es una de las más graves que hay y si lo entendemos como una enfermedad tenemos que darle respuestas a nuestros pacientes y en estas respuestas las sociedades tenemos que integrar todo lo que salga para conseguir de alguna manera poder mejorar la calidad de vida de las personas, la esperanza de vida y si es factible los años de vida. Gracias por ver el video.